Nariño, Tradición y Cultura, ¿cuál es tu nombre? José. Bueno, José, coméntanos, háblanos de esta mini carroza. Esta carroza, primero que todo, fue elaborada con materiales reciclables. ¿Qué materiales utilizaste allí tanto? Cartón, cartón, todo lo de papeles. Bueno, ¿por qué la idea Nariño, Tradiciones y Cultura? Bueno, tradiciones por nuestras, todas nuestras costumbres que tenemos aquí en Pasto, y por cultura es esto, lo que estamos viviendo en este momento. ¿Cuántos días te demoraste haciendo tu mini carroza? ¿Cómo no? ¿Qué? Una semana. Una semana. Bueno, mandarle un saludo muy especial para toda la gente, en especial a los niños, que están disfrutando de este carnavalito y un saludo pues para toda Colombia que nos está mirando a través de Volcánica. Un saludo muy especial para todos los niños y que viva el carnavalito. Ok, muy bien. Ahora vamos a darle paso a nuestro compañero Eduardo, que se encuentra en otro punto de la vía del desfile del carnavalito. Bueno, entonces allá nos vemos con nuestro compañero. Ahora vamos con Eduardo. ¡Fuerte aplauso! ¡Que se escuche ese fuerte aplauso! ¡A ver! ¡Que se escuche el fuerte aplauso! Gracias Adriana, gracias Andrés. Y estamos aquí en la avenida San Juan Bosco, con todos los niños que se han dado cita en este 3 de enero en el festival, o mejor, el carnaval de los niños. ¿Cuál es su nombre? Andrés Felipe Chazón. Bueno Andrés, ¿qué tal te han parecido las carrocitas de tus amiguitos? No, bien bonitas. ¿Sí, chévere? ¿Tú eres de aquí de Pasto? Sí, de aquí de Pasto. ¿Sí? ¿Y la están pasando rico? Sí. ¿Con toda la familia? Sí, calme. Bueno, entonces como estamos de carnaval... Oiga, ya me echaron carioca en la boca. Como estamos de carnaval, ¡que viva Pasto! ¡Viva 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 Pasto! Bueno y continuamos con el cubrimiento de Volcánica en este carnavalito, ¿cómo le pareció? No, Adrianita, excelente. Se mira el trabajo de los niños que van a ser el futuro del carnaval, pero mucha dedicación, buenos conjuntos coreográficos también, ¿no, Andrés? Sí, señor, diferentes instituciones educativas que están participando. Y bueno, aquí termina la senda del carnaval que queda en el Parque Imantir. Aquí ya finaliza este recorrido del carnavalito de este 3 de enero 2010. Bueno y continuamos con más de Volcánica, Ciudad Parlante, en el desfile del 4 de enero de la tradicional familia Castañeda. La familia Castañeda que también se hace presente como es habitual todos los años durante esa larga temporada, esas décadas que el carnaval de negros y blancos se ha posesionado. Otros presentes también en este día, como dijo Adrianita, 4 de enero, familia Castañeda, Adilay. En el cual se miran los vestidos tradicionales de aquellas épocas. También miramos las murgas. Y también, por supuesto, las diferentes historias de aquellas épocas. Y los platos típicos, Adrianita, también. ¿Usted ya ha comido cuya, Adrianita? Claro, por supuesto. Este es el plato típico de pasto, ¿cómo no? Bueno, entonces, otros seguimos con más de ese gran resumen de los carnavales 2010. Y hoy con la familia Castañeda, Adilay. Bueno, para tener un poco más de conocimiento de lo que es este desfile del 4 de enero de la familia Castañeda, vamos con la siguiente nota. 4 de enero, desfile de la familia Castañeda. El 4 de enero se realiza el tradicional desfile de la familia Castañeda, muestra de hospitalidad de los pastuzos, rememora la tradición y las características de los pobladores urbanos y rurales del municipio, representa escenas costumbristas y personajes, que han dejado una huella en la historia de San Juan de Pasto, en la antesala y bienvenida del carnaval de negros y blancos. El desfile se celebra desde 1928, cuando un grupo de connotados amigos invita a una familia que va en peregrinación al santuario de la Virgen de las Lajas, a disfrutar de la fiesta y la bautizan con el nombre de la familia Castañeda. Este día, Pericles Carnaval, hace lectura del bando, texto que trastoca el orden establecido, prohíbe la tristeza, recibe a la familia Castañeda, da la bienvenida a los visitantes, invita al juego, a vivir fraternalmente, con alegría y respeto, los días del carnaval. Para esta oportunidad estamos con este motivo, este colectivo, La Rebelión de los Cabildos, y para ello vamos a entrevistar al padre. ¿Cómo está? Bienvenido a Volcánica. Dios te bendiga, hijo, gracias por esa entrevista que hacéis. Bueno, háblanos un poquito del colectivo de ustedes, y me imagino que también viene a bendecir el desfile de la familia Castañeda. Por supuesto, vengo a eso, y a que sigamos, nuestra comparsa se llama La Rebelión del Cabildo, nosotros representamos a quien apoyaban, a Agustina Hualongo, al grandísimo general Basilio García, que derrotó al infame de Bolívar en la batalla de Bomboná. Nosotros apoyamos a la corona, hijos míos. Ir contra reyes, ir contra Dios, hijo. Bueno, un saludo para toda la gente que los mira a través de Volcánica en toda Colombia. Un saludo para todos los turistas, vengan a disfrutar de los mejores carnavales del mundo, y los bendigo allá donde estén. Hoy está permitido todo aquí en Pasto. Gracias, muy bien. Con mucha prudencia, eso sí, y respetando al turista y entre todos. Ok, gracias, muy amable. Nosotros seguimos con más en este gran especial, en este resumen de este 4 de enero de la familia Castañeda, a través de Volcánica, Ciudad Parlante. Bueno, y este es el final del carnaval del 4 de enero de la tradicional familia Castañeda. ¿Cómo le pareció, Eduardo? No, excelente. Se miró mucha cultura, sobre todo, unos trajes típicos excelentes. ¿Y algo de teatro también, Odilay? Sí, señor. Más que todo relacionado con los temas, con lo que pasaba en ese tiempo, ¿no? Bueno. Y los animales también, ¿no? Bueno, y uno que otro animal, ¿no? Y usted, Adriánita, ¿qué tal le parece? Bueno, no, excelente, muchísimo. O sea, muy representativo de lo que fueron las colonias antiguas. Bueno, pero ahora pasamos al 5 de enero. Vamos con este gran resumen que está haciendo el cubrimiento Volcánica con Ciudad Parlante, por supuesto. En Volcánica. En Volcánica. Al aire. Al aire. 5 de enero. Día de negros. Juego e identidad. El 5 de enero es el día del juego con el cosmético negro. Es el espacio para la pintica, que se inicia con la aplicación de cosmético de color negro sobre la piel del vecino, de las amigas y amigos, de transeúntes, de visitantes, del colectivo, hasta cubrir de color negro rostros, brazos y otras partes del cuerpo. Participar en él permite establecer una relación más próxima con el amigo o el desconocido. Es un espacio de integración para compartir y disfrutar del espacio público a través del juego y la música, que se interpreta en los diferentes tablados localizados en la ciudad, para que todos sus habitantes disfruten del carnaval. Muy bien, y ya estamos en este gran especial, en este gran resumen de carnaval que se vive acá en la ciudad de San Juan de Pasto. Y hoy ya estamos en el 5 de enero, donde salen los desfiles de las comunas y el palenque lúdico. Bueno, y además, hoy la UNESCO certifica los carnavales de negros y blancos como patrimonio intangible de la humanidad. ¿Qué piensa usted de eso, Eduardo? No, excelente, ya estamos en las programaciones de todos los centros turísticos del mundo con esta gran premiación que nos hace la UNESCO. Igual hoy le estamos preguntando a los jóvenes qué es lo que quieren del carnaval, qué es lo que le insertara más al carnaval o qué es lo que más necesitan ellos para gozarse más los carnavales. ¿Qué le quitarían, qué le aumentarían o qué le aumentarían o cuál es la opinión de los jóvenes, más que todo? Claro, sí, los jóvenes son los futuros artistas y obviamente es muy importante la opinión de los jóvenes en estas fiestas de los carnavales de negros y blancos. Entonces vamos a entrevistar a las diferentes comunas que salieron a desfilar y también a los turistas, ¿no? Vamos, esto es Volcánica. En Volcánica. Volcánica al aire, al aire. Bueno, y nosotros vamos a preguntarle a los jóvenes qué es lo que le gustaría, qué le quitarían, qué le aumentarían al carnaval. ¿Cuál es su nombre? Daniela. Daniela, bueno, coméntanos. ¿Qué te gusta del carnaval, qué le quitarías, qué le aumentarías? Yo no le quitaría nada porque es muy chévere, le aumentaría que hubiera más, que trajeran cantantes de reggaetón y así. Y muchos más cantantes, para que sea más alegre. Mándale un saludo a todos los televidentes de Volcánica. Pues que la pasen bien en estos carnavales y que la gocen mucho. Y a los que vienen de otros lados, que lleven así esto para otros lados para que vengan a visitarnos. Gracias, que estén bien. Y nosotros vamos, le seguimos preguntando.